gracias de todo corazón gracias a la melmelada mel y mel que me hizo este obsequio esta gorra está firmada por mel y mel bueno no le enseño porque ya ustedes saben cómo debo tener el pelo pero gracias mel y mel por el cariño siempre y el aprecio y por este bonito regalo que me acabas de hacer de esta gorra la pueden adquirir entran a las redes de mel y mel y verán los diferentes modelos durísimo que hay de este tipo de gorras gracias hablamos de en este momento mandra que el malocorita señores me llegó un vídeo esta mañana que lo compartí incluso en mi cuenta de instagram en un estado delicado de este artista mandra que estuvo hace pocos días con nosotros acá en el show donde hicimos una entrevista habrá bien bonita una entrevista donde él hablaba de lo que estaba pasando en su carrera y además los proyectos que tiene a futuro se habló también hay de una firma con el artista rochi rd de por qué no se había dado mandra que dentro de todo lo que dijo se desahogó y creo que es de esos artistas que lamentablemente luego de la baja que han tenido no ha podido volver a lograr el sonido y tener ese respeto hasta de los demás artistas porque no es un secreto para nadie que la gente en república dominicana los demás colegas y los fanáticos te la dan por lo que tú tienes económicamente y no necesariamente por el dinero no todos hay gente que dice bueno fulano es duro aunque no está en el mejor momento aunque está de granado se escucha feo por la realidad pero hay otros que dicen no 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 fulano es duro aunque no rape duro tiene su cuarto y tiene toda su vaina hay gente que corre con el respeto a los demás por el talento y hay otros que corren con el respeto a los demás por el dinero pero vi una situación mandra que acá cuando vino me dijo que estaba delicado de salud incluso llegó a la entrevista y mira te cumplí porque no me siento bien de salud le pregunté fuera del aire dijo que tenía complicaciones pero que se estaba tratando eso ha pasado con artistas varios que en momentos han llegado a donde nosotros y por el mismo estrés el estilo de vida que llevan lamentablemente despreocupan su salud que debe ser lo principal y luego se complica la situación este vídeo que yo subí de mandrake donde se ve saliendo de su casa en una ambulancia y sobre todo el estado físico de él que se ve bastante delgado da muchas cosas a pensar que estará pasando con la salud de mandrake que está haciendo mandrake a nivel de de para vivir porque a nivel de música y siendo realidad no tiene quizás los números que otros artistas él me dijo aquí que estaba terminando su estudio de grabación y uno que otro pesito le entra de lo digital pero la realidad que nos deja ver este vídeo es que mandrake no está del todo bien en cuanto a su salud se refiere y a mí me da mucha pena que los artistas lleguen a en algún momento en esta situación porque realmente es difícil tú soltar la música y dedicarte a otra cosa porque a veces la misma gente te juzga y tú no era fulano el que eras artista el que decía que te buscaba tanto y ahora tú estás trabajando acá un trabajo digno puede ser con lo que sea pero esa presión social ese dedo acusador de la gente no deja que muchos de nuestros artistas aterricen en su realidad y yo soy un tipo claro el día que la vida a mí dios me libre pero si me pone en una situación complicada en cuanto a a yo no encontrar el pan diario y conseguir económicamente a través de mi profesión si yo tengo que ponerme en una esquina en un mercadito lo voy a hacer y guarde este vídeo dios me libre porque quizás yo trabajo con otra mentalidad y tengo otro estilo de vida pero estamos vivos y no no estamos exentos de que nos pase algo usted me ve en esta cabina me ve acá creando contenido ven el momento del éxito y los proyectos que gracias a dios tenemos y gracias a ustedes que han apoyado y se han convertido en exitosos pero el día que a mí me toque volver hace 10 años yo lo haría porque hay que estar preparado y es lo que mucha gente no está preparada en esta vida por eso la mayoría de los artistas que caen en baja terminan desgraciándose por el hecho de una situación que trabaja la mente de esa presión social de tengo que esconderme porque no me pueden ver haciendo un trabajo digno y el mismo ciudadano que lo ve los juzga mandrake yo le escribí y desde ahora lo hago público cuenta conmigo en todo el sentido de la palabra me gustaría que el público también en lo que pueda si desea ayudarlo lo haga escríbale a su instagram si él lee los mensajes y si pueden ayudarlo económicamente no puedo tapar el sol con un dedo ni venir a pintar acá a una persona de lo más santo entiendo que mandrake debe hacer un cambio en su vida y alejarse de las cosas que no le están haciendo bien y sin el deseo de señalar la mayoría de gente o fanáticos saben que los artistas caen en vicios y en consumo de cosas yo creo que la vida vimos a un mandrake muy necesitado vimos a un mandrake en este video bajándose de la camilla en un estado muy delicado que creo que podemos ayudarlo ahora y vamos a tratar de ayudarlo yo me comprometo pero el público también debe de esa presión que yo siento le hacen a las figuras y artistas de llevarlo y que la vida es solamente de mucho dinero mucha fama no el artista es un humano que tiene problemas y que tiene que pagar un pagaré que tiene que hacer un lío para sobrevivir también pero muchas de estas situaciones los artistas por cabezadura y por pantalloso se la buscan que no estoy con esto repito acusando ni queriendo darle a mandrake pero estoy hablando desde el punto de vista mío de esta realidad porque ese video señores me dio mucha pena y yo no quisiera que la realidad de nuestros artistas sea esta que la realidad de nuestros artistas que tuvieron éxito y que pudieron organizarse y guardar pal de pesos sea esa y el mismo llamado se lo hago a todos los artistas urbanos guarden dinero suelten los vicios aquí étense con su mujer quítense de la calle y tenemos grandes ejemplos de artistas que están organizados que en la música pusieron un negocio de aquel lado tienen una tienda el ejemplo vivo de lápiz consciente un empresario de toxicro un tipo que trabaja las bienes raíces de uno sin número de artistas que se quitan de la música y siguen percibiendo porque compraron un apartamento crearon hicieron una casa y de esto viven si se retiran o si llega la bajada esas todo el joven que me esté escuchando guarde dinero ahorre dame escuchar el video cuando mandra que es sacado de su casa donde una doña está narrando y se lo voy a poner a ustedes en youtube los que nos siguen verán el vídeo en las condiciones que sale mandra que de su casa bueno ahí el vídeo está supuestamente es de problemas de los pulmones aunque han dado a otra información que es de una operación de apendicite algo así verá harvey eso es lo que lo que anda rodando nuestro deseo de pronta recuperación para mandra que que se pueda recuperar y que se tome el tiempo necesario y la pausa que él pueda o tenga que hacer para el bienestar de su salud y un llamado a los demás artistas urbanos así pueden ayudar a mandra que verá porque debe tener un estado de salud tranquilo en su casa el que quiera ayudarlo hoy es mandra que mañana puedo ser yo puede ser tú que lo haga aquí es que se conocen los verdaderos amigos y aquí es que se conoce el que es real y yo estoy seguro y sé que mandra que le ha dado la oportunidad a mucha gente y que ha ayudado a otros que este es un momento de también ayudarlo y de que repito mandra que trate de salir cambiar su estilo de vida y dejar las cosas que no le están haciendo bien esto acaba de publicar mandra que en su cuenta de instagram ahora mismo acaba de subir este vídeo vamos a escuchar las palabras de mandra que en exclusiva vamos a ver ahí vemos a mandra que en una condición delicada se nota en su rostro vamos a ver se ve que está en un hospital porque hay detrás como un suero tiene un suero lo que estábamos hablando de que es el apéndice el apéndice el apéndice estamos ready ya ok usted sabe estaban hablando pila de disparate porque estaban hablando basura ahí le enseña la operación wow ahí enseña mandra que la operación el residente se va a llamar al doctor como como al doctor al doctor se va a llamar al próximo tema de los coquitos ya tu sabes la gente apoyo fuerte para él ya tu sabes bueno ahí está de manera exclusiva es por la apéndice el proceso por el cual mandra que esta mañana fue sacado de manera rápida de emergencia de su casa bueno ya ustedes saben mantenga la sintonía esto es mix 104.5